Voy a buscarle mi madre por agua, por aire y tierra Por cuevas y minas viejas voy a trascultar la sierra Llevo afilada mis garras como el alcohol de fradera En este mundo tirano, lo que tienes, lo que vales No me importa mi fortuna para rescatar mi madre Ya llevo mi decisión, traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo En la mirada terrible, ya tengo a mis enemigos Un infierno desespero, no les queda otro camino Muchos millones de dólares se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes llevaron un buen encargo A los diez meses después, la entregaron en Durango Termino la pesadilla, es tiempo de despertar Porque rescate un tesoro en el mundo sin igual Las caricias de mi madre, nadie las puede igualar Ganaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Se te volteó la función, ahora tendrás que bailarme Quisiera tragarte entero, lástima que seas mi sangre Música Este chico conduí, y la pelgué a mí En la muda, en punta, punta, recorrí Golpeado al hablar, serio alegro de escuchar Somos de barba cerrada, pa' empezar Música Siempre al lado de él, mucho caminé Con un aturo, con mi tío me inicié Música En las buenas mieles, en las malas mieles Es una águila que vuela junto a él Música Música No soy de pelear, no me sé rasgar La iglesia de la palma, soy de entrar Música Si la función, aquí no hay reino Música Abajando un somo de la letra B Música Tito mi carnal, no me ha de dejar Las horas, oficinas, instalé Música Abrieron la brecha, la cosa es bien hecha Un tatuaje reafirmando de donde soy Música Como el extrañar, que está en el penal Música Vemos pronto, volvemos a circular Música Todavía le queda, mucha cuerda al tronco Música A la orden, el niño Mario Beltrán Música Leña de un buen tronco Manso también bronco Que cuesta las baterías Soy Beltrán Música Música Soy el señor de los huevos Y dueño del gallinero Todos me dicen bachoco El nombre me lo reservo Pa' no quemar el terreno De lo que el gallo ande haciendo Música Véngase compadre Sergio Del mero Badilaguato Hay que jalar la guitarra Pa' divertirnos un rato Daíganse vino y mujeres Que Chuyaltay va a cantar La vida siempre es bonita Depende como la lleves Y yo la vivo al millón Trilde de corazón Soy serio y muy juguetón Pero también soy cabrón Música Buenos rey cerdos, buenos carros Son brutos en el trabajo Saludos pa' mis hermanos A uno le dicen maldo Y siempre se encuentra al tanto Llevamos rato bateando En el rancho me han mirado Cuando yo ando relajado Dándole blanco a un venado Pa' comer no los asados De regreso a la ciudad A un buen antro llegamos Música Ya me voy, ya me despido De lo que canta y testigo Tengo a mis padres conmigo Por ellos ahí va un suspiro No le busquen al amigo Se pone peor, se lo afirmo Música Música Cuando no hay dinero El perfil no brilla No hay invitaciones Ni con la familia Por favor te niegas Está una visita Te sacan la vuelta Y todos te critican Música Estar en cine un 5 Es duro y pesado Pero no me quejo Me han beneficiado Me di cuenta Tiempo que solo me gustaron A Dios se los dejo Mi suerte ha cambiado Música Pero los que quiero Y que los hacen menos Me hiere de la sangre Activen mi cerebro Me puse las pilas Y ahora soy el bueno Me puse a chambear Así soy con huevos Y tengo la suerte Besándome el suelo Música Yo respeto al viejo Y al niño lo quiero Y a la gente humilde Para mi es primero Porque yo no olvido De donde es que vengo Para la estupidez A quien cambia el dinero Música Conecto mi lengua Bien con el cerebro Antes de opinar Algo yo un tercero Mi familia siempre La cuido y protejo Y sea de quien sea Ay no me detengo Música Aquel que se crea Más que los demás Un buen consejito Yo le voy a dar Vaya al cementerio Y empiece a observar Que rico si pones Ahí valen igual Música Bajo la clave Del M1 Del M1 Y mi valor Empecé a chambear Música Ahora soy de los más buscados Y más odiados De Juliaga Yo no era malo Pero me hicieron Los duros golpes De profesión Música De mi familia Se aprovecharon Y lastimaron Mi corazón Con mi comando De empecherados A todo lacra Empecé a matar Música Le dieron vida Al mismo demonio Y vayan todo Del escapar Música Una promesa Ya está cumplida Amigo así Se lo prometí Música Con mi alma En odio Plame venganza Con mi cuchillo Los vi morir Música Con el coraje Ya estoy tranquilo Más no confío En lo que ven Música Si no quieren Que la bomba Truene La mecha No van a encender Música Con mi comando Vienen polvados Para los llanos Yo ya me voy Música Yo soy Manuel Para mis amigos Y el hondiano Para el traidor Música 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 Para explicarles el porqué De tantas cosas seguro Tomará tiempo Pero tiempos de momento Hay de sobra Así que vámonos Reción Si yo soy nacido En Culiacán Y Guadalajara Fue mi hogar Porque la pasaba Todo dar Entre amigos Y el colegio Música Se anduve por la perla Como junior Disfrutando de la vida Que un día Mis hermanos Me llamaron Y fui requerido En Tijuana Sabía que tenía Que brincar Pa' tomar las armas Y pelear Porque hay un principio Elemental Lo primero Es la familia Música 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 Fueron años De trabajo Y de guerra Son sus triunfos Y fracasos Pero siempre Conservamos La frontera Aunque el precio Salió caro Primero con la muerte De Ramón Después Benjamín Cayó en prisión Porque la batuta Me llegó Tenía que asumir El mando Música Porque este camino No elegí Y él me agarró Caminando a mí Porque lo tenía Que seguir Porque era Mi modo De vivir Porque esa herencia Recibí De parte De mis hermanos El gobierno mexicano Me buscaban Pero no daban Conmigo Fue más fácil Para ellos Dar luz verde Vía libre Pa' los gringos Un grupo especial Cayó en la mar Y yo no los hice Batallar Pa' que pelear No quise arriesgar Y va conmigo Y va conmigo Mi hijo Me pusieron en la jaula Y aquí sigo Cumpliendo Con mi condena A la gente Que se la rimpó Conmigo Lo recuerdo Con frecuencia A los que se encuentran En prisión A los que ya están En el panteón Porque defendieron Con honor Y atacaron Con fiereza Son memorias De un camino Oscuro y largo Al que ya no volvería Y dolor más grande Es que ya no vuelvan A ver a mi madre en vida Pero no me dejo derrotar Y peleo por mi libertad Porque a estos lobos Voy a enseñar Que un tigrillo No es comida Porque hay tiempo Que recuperar Con mi esposa Quiero disfrutar Porque con mis hijas Quiero estar Porque al junior Ya quiero abrazar Porque al principio Y al final Lo primero es la familia No más yo brincaba De aquellos balazos De aquel cañonazo Del cual nos libramos Se sentía la muerte De veras mi compa Sentía que ya casi Me estaban velando Se sentía la muerte Como un frío de mente Frío tenía el cuerpo Nunca fue caliente Caliente las balas Al que le pegaron De lo que sentía Fuerte los putazos No tenía salida Por donde brincaba El radio sin pilas Aquí él le marcaba Un escapulario De Diosito Padre Y una virgencita Que me dio mi madre Era un día de fiesta Privada de noche Se encontraba el jefe Con toda su gente La primera y descarga Le dieron al jefe Le pegó en el cuerpo Se estiró de frente Y agonizando Me dijo el patrón Tú tienes talento Y te sobra valor Te encargo en la plaza También mi familia Te llevas la banda Allá en el panteo También agradezco A todos mis amigos Que me complacieron Con este corrido Que suenen las cuerdas De aquellas guitarras Mismas que salieron Del rancho Tadillo Llegaron y hicieron subirlo Al modo y estilo En que lo hace la mafia Pero es que opuso Resistencia Y ni toda la bola Hizo que se doblara Después de aquel brutal esfuerzo Le dijo Uno de ellos Te voy a hablar claro Estás involucrado En un crimen De alguien muy arriba Y quiere verte el mayor No quiso pensar La dos veces Subió a la blitada Y dijo Pa' adelante Seguro no soy A quien buscan Yo no soy traidor Tampoco informante Jamás he cambiado bandera Estoy claro Que siempre he llevado Una línea No me vendo Por ningún lado Hago bien Mi trabajo Y soy buen policía Llegando al lugar Indicado Todo parecía Que se acababa El mundo Para sin hablar Aquel hombre Con toda su gente Estaba el M1 Fueron tantos días En el juicio Que ahora le agradezco Una voz muy chapita Que si no se agrar El enredo Adiós Campo el 10 Yo me voy En la lista Que no se agrada Que no se agrada Si no se agrada No se agrada Gracias por ver el video